¡Hola! ¿Cómo están? Este es su servidor Jimmy Escalante de Momentos Deportivo S. Prácticamente están listas las llaves de la fase 3 de la Copa Libertadores de América. Solo falta esperar el resultado hoy de un partido que ya lo vamos a ver en este momento para saber la totalidad de las llaves y cuándo se jugarían estos partidos. Si te gusta este video, por supuesto, pulgar arriba. Sí, ese pulgar arriba nos ayuda muchísimo el canal. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso te avisará siempre cuando haya un nuevo video de este canal o en su defecto cuando haya transmisiones en vivo. Porque también tenemos transmisiones en vivo, pero por el momento estamos haciendo videos. Así que, te invitamos a ver este análisis de la fase 3 de la Copa Libertadores de América y qué podría suceder. Así que, arrancamos. Sí, arrancamos. Y bien, señores. Estos fueron los partidos de la fase 2. Solo falta definir el partido Atlético Nacional Guaraní, que eso se disputa hoy 19 a las 30. Pero ya tenemos la mayoría de resultados. Deportivo Lara Santos, en el partido de vuelta, 1 a 1 y el global 3 a 2. Por eso clasifica Santos. Una retroalimentación. Los equipos con color rojo son los clasificados. Solo falta definir el partido que tenemos allí. Este que está aquí abajo. Sí, pero, ya prácticamente los que están en rojo están en tercera fase. Libertad Católica, en el partido de vuelta, 2 a 2. En el partido de Aida, perdió 1 a 0 de local. Y eso hace que Libertad, por el triunfo de visitantes, clasifique a la tercera fase. Bolívar Wanders, en el partido de vuelta, 5 a 0 y el global 5 a 1. Eso hace que el equipo boliviano clasifique a la tercera fase. Junior Caracas, en el partido de vuelta, 3 a 1 y un global de 5 a 2. Y eso lo catapulta al equipo colombiano a la tercera fase. Independiente Unión Española, en el partido de vuelta, 6 a 2. En el global, 6 a 3. Y eso lo catapulta a la tercera fase. San Lorenzo, Universidad de Chile. En el de vuelta, 2 a 0 y un global 3 a 2. Clasifica San Lorenzo. Ayacucho, Gremio. En el partido de vuelta, gana Gremio 2 a 1 y un global de 8 a 2. Tercera fase. Y falta disputar el partido Atlético Nacional Guaraní. Hoy, 19 horas 30. Y en el global, lleva ventaja el Atlético Nacional 2 a 0. Y si no pasa nada raro, el Atlético Nacional sería el octavo clasificado. Si solo pasa algo raro, porque juega de local el Atlético Nacional, prácticamente estaría clasificado. Y por supuesto, estas serían las llaves de la fase 3. Llave 1, Independiente Gremio. Llave 2, Bolívar Junior. Llave 3, Santos San Lorenzo. Como quieran ver, Llave 4, Libertad. Su rival estaría entre Atlético Nacional y Guaraní. Pero por resultado global, sería Atlético Nacional, porque ganó 2 a 0 en su visita al Guaraní. Y esas serían las llaves. Los partidos se disputarían. El de ida, el 7 de abril. Y el de vuelta, el 14. Y ahí ya sabríamos los 32 clasificados a la etapa de grupos. ¿Sí? A la etapa de grupos de la Copa Libertadores de América 2021. Cabe recalcar que aquí tenemos un ecuatoriano que es Independiente del Valle. Que se enfrenta en un durísimo partido al Gremio. La última vez que se enfrentaron fue por Recopa Sudamericana. Recopa. 1 a 1, 0 a 0. Y por penales, se llevó Gremio el resultado. Por penales. Bolívar Junior. Para mi concepto, podría pasar el equipo barranquillero. Podría. ¿Sí? Pero ustedes saben que los partidos se juegan. Pero para mi concepto, Junior pasaría. San Lorenzo Santos. Santos de Brasil. El que pasaría a la fase de grupos. ¿Sí? Y entre Libertad y Atlético Nacional. Si clasifica Atlético Nacional. Sería el cuarto clasificado a la Copa Libertadores fase de grupos. Esas serían mis proyecciones. Yo no analizo solamente por resultados. Sino por fútbol. ¿Sí? Este partido tengo la incógnita. Para mi si es una verdad incógnita. Porque Independiente está alzando su juego. Y de ahí mismo, todos sabemos que los equipos brasileños son complicados. Entonces. Cabe recalcar que este partido es muy importante para las aspiraciones Independientes. Si llega a ganar este partido, pasa directamente a la fase de grupos. Junior. Me he clasificado. Santos. Me he clasificado. Y si pasa a Atlético Nacional. Que es lo más probable. Atlético Nacional. Y esta es mi inquietud. Solo si el cual Independiente muestra. ¿Sí? Muestra. El fútbol que mostró frente a Unión Española. Estaría clasificado. Pero hay también que propone. Hay que ver también que propone este equipo. Porque este equipo. Eliminó a un equipo peruano. Y con un marcador muy contundente. A pesar que Independiente también lo hizo. Entonces. Hay un choque ahí. De dos equipos goleadores. Y eso es importantísimo para las aspiraciones. Sería un partido muy interesante este. Para la tercera fase de la Copa Libertadores. Pero hay que ver qué pasa. Así que estimados. Vamos a disfrutar de esta tercera fase. Porque estos son partidos bravos todos. Pero en ese caso. Tres favoritos. Y este tiene un inconveniente. Tengo mi inquietud. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Así que señores. Vamos a disfrutar de la Copa Libertadores 2021 fase 3. Y por supuesto. Si te gustó este video. Pulgar arriba. ¿Sí? Pulgar arriba. Y por supuesto suscríbete. Porque la suscripción nos ayuda a crecer. Y por supuesto. Ese pulgar arriba. Nos ayuda a que YouTube. Posicione el video. Para que otras personas puedan ver. Y puedan disfrutar. De estos análisis. Aquí en momentos deportivos de C. Y por supuesto. Estamos aquí siempre para contestar. Aquí. Ya sabes. Comentarios. Comentarios de este tema. Quienes podrían hacer su clasificado. Que pasa. De acuerdo independiente. Todo eso aquí en la cajita de comentarios. Y por supuesto. Le doy gracias a todos los que están enviando mensajes. ¿Sí? Porque realmente eso nos ayuda a crecer. Y aquí van a ser de algunos de ellos. Así que. Los invitamos. Suscríbete. Y por supuesto. Ya sabes. Recomiendo este canal. Hasta la próxima. Soy Jimmy Escalante. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!